suerte gente suerte mucha suerte gente a todos los que tiréis de verdad mucho cuidado con los diamantes gastados 1 de septiembre los veis 1 de septiembre me voy a estampar gente buenas maysa buenas bienvenidos a todo el mundo empezamos a verlo a ver entonces se sale desnuda bueno no como diferencias es el valor y las de aquí empezamos la tiración yo no estoy dentro escúchame yo ya he entrado y quiero salirme la desnuda la desnuda la buena 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 la del joven macho me va a salir la vestida ti me va a salir la vestida elisabeth vale empiezo yo vale empiezo yo tiráis luego y compartís y lo vemos aquí en yo vi tirando ya vale vale bueno gente 12 horas literal 12 horas en directo esperando esto ha llegado el momento recordar vale recordar vamos a utilizar este primer multi para el vídeo de pvp para quien no sepa qué funciona cómo funciona el vídeo pvp recordad que es una nueva sección del canal en cada banner lo vamos a tener y básica y básicamente es crear un equipo de pvp con lo que salga de un multi así que vamos a tirar lo que es este multi y lo que salga de aquí con lo que salga de aquí tendremos que hacer un equipo de pvp y ya todo demás que venga lo que tenga que venir por favor derriere y roja lo antes posible por favor por favor recogemos estos diamantes vamos para allá bueno que tenso estoy no quiero tirar tío que tenso estoy que tenso estoy que tenso estoy que tenso estoy bajar 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 barba muy deprisa marc venga también vacío no más el mío primero dorito me cago en tu puta madre mamá ayuda es vacío fin de fin a row fin a row el banner es una mierda el banner es malísimo el banner es una mierda el banner es malísimo pum me sale aquí ojo ojo ssr jonki te mato o 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 tío. Qué hijo de puta. Qué asco me das. Llevo... No sé cuántas perlas llevo, tío. Llevo 90 perlas. ¡Pero Mar, déjalo tirar! Te lo mereces, tío. A mí me salió el cuarto, tío. ¿Pero a quién le ha salido? A nadie mal ha salido, ¿no? Él no me ha acercado a un Orgamo que tiene un mes en... ¡No, Helbrandt, tío! ¡Dámelo! ¡No! ¡Elizabeth, no! ¡Elizabeth, no! ¡No! ¡Elizabeth, no! ¡Dame una SR! ¡Dame ocho SRs! Y que sean tres, Elizabeth. ¡Tres! Para asegurármelo. ¡Quiero ocho SRs! Muchísimas gracias, Pryce. ¡No puedo la verde, tío! Muchísimas gracias, Pryce. Por esos... ¿Cuántos meses? ¡21 meses! ¡Cuántos días estaba, tío! ¡Estoy muy nervioso! ¡Me ha salido la verde, tío! ¡Se viene esta anjadilla! ¡¿Me ha salido la verde, tío?! ¡Me ha salido la verde, tío! ¡No! ¡Son poquitos! No sé cuánto he gastado, tío. ¡Venga, gente! ¡Venga! ¡Sacándose a 3L! ¡Como... Tengo 4SCRs, tío! ¡Jajaja! Creo que me he pasado de tirada, ¿eh? Sí. Yo me quedé con... A ver, bueno... No sé, espérate. ¡Qué as! Casi está bien, tío. No. Yo me quedé con... 630. ¡No! ¿Está bien, no? ¡Vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Me ha salido Meliodas! O sea, puede salir cualquier cosa. ¡Me ha salido Meliodas! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Me ha salido Meliodas! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Me ha salido Meliodas! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Me ha salido Meliodas! ¡Es, es, es, es rotación ese! ¿Cómo? ¿Es el de rotación completo? ¿O es uno random? ¿A qué va? ¿Voy por el tercero? ¡Relax! ¡Relax! ¡Vale, vale! ¡Me ha salido Meliodas! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Gracias, tío! ¡Te lo mereces, bro! ¡Gracias, tío! ¡Lo tienes, tío! ¡Me ha salido Meliodas! ¡Puede salir cualquier cosa! ¡Por favor, amigo! ¡Aquí! ¡Sal ya! ¡Pero cuándo va a salir! ¡Ese es el último, hombre! ¡Ahí está! ¡Vamos, casto! ¡Vamos, casto! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, puto! ¡Puta! Yo no puedo tirar más. ¿Cuántas he dicho que se podían conseguir? 217. Hasta el lunes antes. 217. Sí. Nada, yo no puedo. O sea, estoy justo. No puedo tirar más. El otro esperando golpes. No, ¿qué haces, tío? Joder. 800. 52 personas. La virgen. La hija... No, la hija de Willy, no. Nada. El J-Stream, lo siento, pero ahora mismo en el último no sube a la poca de todo el mundo. Correcto. A mí me la sube a la poca. Tío, que me ha salido la mala, tío. Ah, no, es que la rober... Ojo. A ver, a ver. Reita, demanar siete estrellas. Fue granizado. Nagato y Shishui. Uh, uh, me gusta el banner. Me gusta el banner. ¿Está Pain? ¿J-Stream? No, Kaze, no, Kaze, no, hombre. Estás entrando en Latinoamérica, tío. Tienes que salir de ahí. Tienes que salir un visado español. Está muy cerca de Latinoamérica, el café. ¿Cuántos ped... Scoot, para. ¿Cuántos llevas? Bueno, completa rotación, completa, completa. Llevo... Llevo cinco, ¿no? Ah... ¿Cuánto dinero me voy a costar? Ah... ¿Cuánto...? Ah... Uh... ¿Cuánto dinero me voy a gastar? Bienvenido, peruca. ¿Hace esas cosas que haces tú del counter y esas mierdas? Sí, soy bien. ¡Arcoiris! ¡Pah! ¡Vamos! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, relajate? Hostia, que he movido el croma. Perdón. Hostia, lo he vuelto a mover. Perdón. Con qué fuerte está pegando. Tres, diariel y verde. ¡No! ¡No cabe! Vale, ya estamos. Estamos en nuestro sitio, gente. Dos. ¡Oh, Dios mío! ¿Es este? No, queda otro. Ah, no. ¡Ah! Se nos disuelve, Kaze. Kaze termina la rotación, ¿no? ¡Ah! 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 Me смыс... Vas sin... No te mereces esto, tío... No te mereces esto, tío... No te mereces esto, tío... clientel Bueno, voy a ir haciendo cosas de Naruto, tío Ese por lo menos me trata bien. Silvainas perdidas, por dios. ¿Vamos? Vamos. Ahí está Cáceres, de nada. El sexto creo que es, el último. Voy a preparar un drop. ¿Tenéis claro cuál es? Hay que revisarlo. A ver, hay que revisarlo en el directo. ¿Por dónde va? El sexto creo que es. El sexto, vale. ¿Quinto o sexto? Revisarlo en el directo, por favor. Eh... Un drop. Drop épico. Espérate. No copyright. A ver si me da tiempo a mirar el recortar. Espérate que esto está tardando mucho en carga. Vale, a ver. Vale. Es el... A ver. ¿Cuál es, gente? Espera, espera, que lo estoy mirando. Eh... Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El sexto. Vale, este es el uno. Dos. Tres. Si no he contado mal, el sexto. Cuatro. Cinco. ¡No! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Y lo salo, tío. Bien. Me despanezco. Señor Stark, no me quiero ir. Tres. 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 Muchísimo. Gracias. Gente, hoy, hoy veo más gente feliz que he tilteado. Cosa que agradezco. Es que era muy triste lo que estaba pasando, eh. En plan, verdad. Horroroso. Ya me he espabilado, ya no tengo sueños. Estoy. ¡Que me fomo el mundo! ¡Eh! ¿Alguien no se le vio ayer?